acompáñenme a una aventura con brandito bueno empezamos el día con una tacita de café bien mera porque hay el que no toma tinto no es colombiano entonces aquí estoy sirviéndome el café y pa te guiñolos ahí bien bonito bien mero bueno aquí tenemos el desayuno que era una arepa con huevo que vaina tan mera y aquí está mi marido jajaja bueno y aquí en esta parte no hablé tanto porque quiero que escuchen cómo se escuche ese fondo y bueno aquí estaba yo viendo la vista y después me puse aquí como tipo a editar un vídeo y a ver las fotos los reels todo lo que tenía planeado subirla a ustedes como el creador de contenido que soy entonces yo estaba revisando que podía subir y que no bueno cabezas de toronja después de eso nos venimos para acá por un mirador porque literalmente tenía una pava que no me la quitaba ni mi mamá entonces yo dije no vamos para el mirador un rato para ver cuál es la vista que no sé qué y uff si pauta es frío que llevaba yo entonces ahí miren cómo se veía eso entonces aquí todo se veía bien hermoso estaba yo aquí tranquilito pensando en la nostalgia que tenía en la carrera que me momento todo 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 ignoren lo de la carrera que suena mentira pero ustedes son los únicos cachones aquí bueno ya después de eso me puse a hacerle unos tictos ahí suave pero para porque la cuenta me la bloquearon porque yo soy cipote nea o triple feo triple perro feo 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 bueno ya después decidimos ya como había mucho frío mucha neblina mucho todo decidimos bajar y aquí les quiero mostrar el cultivo de café que se ve aquí en la vía minca miren todo ese café gente uff qué vaina tan hermosa y tipo como que me daban ganas de cogerlo porque hay que café café así sea que se tenga que ir crudo bueno ya después de eso de aquí ya empieza nuestra aventura nos tocó subir cipote loma porque nosotros no estamos en toda la carretera sino que estamos en un cerro aquí estaba subiendo yo directo al camino que nos iba a llevar a esa cascada tan hermosa y bueno aquí les doy un girasol a cada mujer que está viendo este vídeo quiero decirles que las quiero mucho y miren todo ese paisaje y bueno aquí nos encontramos cipote gringo yo no sabía que estaba haciendo estaba como mirando ahí a lo lejos viendo ahí yo no sé que un paro yo no sé bueno la verdad yo no sé qué fue lo que le di ese man yo le dije iam from cabana y no sé qué no sé que iam from how are you youtube 1 2 3 4 5 yo no sabía que era lo que le estaba diciendo pero quiero que miren esta hermosa vista que teníamos la disponibilidad en la vía de minca no es de lo más alto pero bueno si desde lo más alto donde estamos nosotros tenemos disponibilidad de poder ver barranquilla pero en la noche bello bello se ven las lucecitas de barranquilla más allá podemos ver ciénaga aquí desde minca y para hasta la carretera bueno vamos en ruta para la atagua otra vez nuevamente pero esta vez tratando y caminando aquí vamos el parlantico porque vamos de melo caramelo mil bendiciones a todos bueno ya yo después aquí en mi arrebate yo me subí en este peñón nunca baila y toma 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 yo no me dejo toma 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 miren el aroma que tenemos que bajar ahora hasta que llegamos más adelante porque aquí no la puedo mostrar pero miren esta vista y ahora todo lo que tenemos que bajar miren para allá abuela cuidado y bueno aquí ustedes por los que para los que no sabían aquí salen crecidos de río que quiere decir eso que eso es puro agüita limpia y mi amigo me dice que tomara un poquito para que saliera en el vídeo y yo nada me puse a probar esa agua oiga y no es mentira esa agua demasiado limpia y siempre viene fría así que eso es lo sabroso de la vida bueno y aquí estábamos nosotros y yo dije voy a grabar porque ahí vienen unas motos que tal que nos atropellen para que quede evidencia de quiénes eran de no sé qué y bueno para qué y bueno para qué porque nos van a tener suavecitos y hasta nos saludaron y todo y yo wey vaya pasamos la loma que tenemos que pasar y esa pareció una extraña que no sabía quién era era la bonita y el viejo ángel entonces nosotros íbamos caminando subiendo una loma pero ya esa loma estaba más breve y no sabíamos ese parlántico ahí nada de aquí decidimos no ir para la tabú sino que irnos para una cascada muy hermosa entonces tocó subir un cerrito ahí para pasar para el lado de la de la finca por la que íbamos a bajar entonces yo casi me tropiezo uy un poco de vaina y miren ahí como se ve el techo de la casa literalmente estábamos en una loma y todo eso pero muy bien todo lo que estábamos haciendo bueno ya estábamos mamá de la carretera pero miren con la suerte que tenemos nos tocó empezar a bajar si pote cerro para llegar a esa cascada es de ahí que mojo una era vía por ahí vale puro popo de caballo y todo ese poque vaina entonces nos tocó empezar a bajar y eso no íbamos ni por la cuarta parte lo que teníamos que bajar entonces aquí esta mujer tan canzona tan bonita y tan pesada empezó a agarrarme la mano y es que porque no podía bajar porque ya estaba muy gordita estaba muy tonda no sé qué no sé cuándo entonces aquí vamos bajando todo yo casi me mierda y ella muy feliz ahí riéndose de mí porque casi me caigo entonces nada estamos bien estamos menos y bueno esta es la cara de alguien de que ya está de verdaderamente cansado y bueno aquí casi aquí él dice ni que el perro pegó si pote brinco que pareció un honguito mario bros que no sé qué entonces estaban ahí un muerto de la risa y yo preguntando de che estos manes por qué se ríen quiero que escuchen el sonido en esta partecita quería que escuchara el sonido de las aguas pero mierda con la suerte que tengo yo esta pelada casi es mierda y a mí me quedó el pie metido en cipote y carco lleno de lodo entonces aquí íbamos caminando nosotros y yo con cipote zapatones bonito que tenía y mira como ya lo tengo ya entonces aquí íbamos siguiendo bajando siendo bajando siendo bajando imagínense que todavía no íbamos ni por la cuarta parte el camino era de cuánto de una hora cuarenta minutos más o menos entonces seguíamos bajando y bajando y bajando cerro y bajando cerro y bajando cerro y bajando cerro y uno sentía que no iba a llegar nunca cada vez que bajaban cada vez que bajaban más sentías que había más cerro más cerro más cerro más cerro más cerro y más cerro a mi brócoli y bueno pillen por acá me pillé un poco partido y vamos a hacer una broma a la mona vamos a echárselo encima para que darle su reacción entonces yo cogí el paco paco y lo tenía ahí de las patas y vamos a llevárselo para ver es un paco paco yo no sé cómo le llena en su país hijo no sé si yo abro es un paco paco se vamos a quitar a la mona a ver mona bueno los peros me quedan espera y empezar y está y quiero que escuchen cuánto nos demoramos y aquí en el vídeo cuánto nos demoramos 40 bajando y 80 subiendo o así vale porque subiendo es más peor no va yo cuando escuché que 40 bajando y está subiendo a mí no me dieron ganas de seguir bajando cerro pero ya que ya estábamos aquí yo no iba a dejar que mi mamá era una culebra entonces nosotros íbamos caminando caminando y yo mierda entonces cómo vamos a llegar si apenas estamos empezando y bueno todavía no hemos llegado a la cascada digamos como una hora caminando pero vale la pena dicen porque el agua ya es de lo mejor pero ya hemos bajado cerros subidos cerros pasados ríos y vamos por el que vamos y bueno yo estaba más contento que 10 con la diario justo en este momento llegamos a las cascadas esta es la belleza el agua nos está brincando la fría pero yo creo que allá que va para allá no y bueno mi gente hasta aquí acaba esta aventura ya llegando nosotros a las cascadas bien gracias a dios y aquí en este momento empezamos a disfrutar chao